Hola, bienvenidos a este espacio consciente. Yo soy Fanny Muñoz y hoy quiero hablarte sobre los seis puntos para poder manifestar de una manera más eficaz, más efectiva. Pero antes de comenzar con estos seis puntos, quiero que enfatices en que todo cambio viene desde adentro. Yo sé que lo sabes, pero a veces no nos damos cuenta que lo que sentimos, que lo que decimos, que lo que pensamos, ellos son un proyector que refleja todo nuestro exterior. Y bueno, comenzamos con el punto número uno. Quiero que todos los días tú analices bien los pensamientos que tienes en el día. ¿Cuáles son tus pensamientos recurrentes? ¿Cuáles son esos pensamientos que generas día con día? ¿Son positivos o son limitantes? Para poder cambiarlos es necesario concientizar de esos pensamientos. Ese es la, digamos, el punto más importante de poder empezar a cambiar nuestros pensamientos. El que tú puedas concientizar sobre esa parte, cuando lo concientizas, cuando te das cuenta de que no están bien los pensamientos que tienes, entonces es cuando puedes cambiarlos. Es más fácil cambiarlos cuando ya analizaste cada uno de ellos. De esa manera podemos convertirlos en pensamientos potencializadores. Punto número dos. En otros videos ya lo he dicho, pero lo repito en este porque es también un paso importante para poder manifestar. Es el poder respirar profundamente. En otros videos he dicho de la meditación es parecido. Es que te tomes 15, 10, 5 minutos, no lo sé, los que tú tengas libres para poder respirar profundamente. Porque cuando tú respiras despejas la mente de pensamientos negativos y esos pensamientos que se generan por la tensión, el estrés, la presión. Y entonces podrán entrar tus respuestas. Con una mente despejada están las respuestas correctas para ti. Puedes ver una solución a todos tus problemas, pero cuando hay una mente despejada, cuando hay una mente preocupada, cuando hay una mente con miedo, cuando hay una mente estresada. Nunca ves la solución. Se te cierra todo. Te lo digo por experiencia. Punto número tres. Especifica tu deseo. ¿Qué es lo que quieres realmente? Recuerda que el universo no está jugando. Él no entiende de bromas. Y si tú no sabes lo que quieres realmente, él tampoco va a saber lo que tú quieres. Entonces lo importante aquí es que tengas claro tu objetivo y de esa manera se te abrirán las puertas hacia ese objetivo que quieres. Puedes escribirlo, dibujarlo y ponerlo en un lugar visible. Eso que sueñas, plásmalo. Plásmalo en un dibujo, en algo escrito. Punto número cuatro. Visualiza. Imagina. Pero imagina como el deseo ya cumplido. En otros videos lo he dicho y en audios de Neville Goddard, de Emmet Fox, de Connie Mendes, que es muy importante la imaginación. Es una parte esencial de manifestar. Pero imagínatelo como si ya estuviera cumplido. Punto número cinco. Siente ese deseo cumplido. Tienes que, digámoslo, liberar la emoción. ¿Qué sentirías si eso que tanto deseas ya estuviera hecho en tu vida? ¿Qué emociones tendrías? Diviértete con esas emociones. Así como te diviertes con una película del cine, así te divertirás cuando visualices tu película personal, siendo tú el protagonista. visualízala. Visualízala a detalle. Y que tú estés como principal. Tus manos. Todo. Lo que quieres en específico. La textura. El color. Y punto número seis. Suelta y confía. Ya que lo imaginaste, ya que lo sentiste. Confía en el universo. Porque él te lo va a manifestar. Porque tú cumpliste con tu parte. Con esa parte poderosa. Tú cumpliste con esos pasos perfectamente. Confía y suelta. Porque el universo ya te ha escuchado. Y bueno pues, espero que te haya gustado este video. Tú tienes ese potencial. Tú eres un ser creador. Con mucho poder. Pero utiliza ese poder para construir. Para generar. No para destruirte a ti mismo. Somos seres hermosos, llenos de potencial. Pero no canalizamos bien ese potencial. No lo enfocamos hacia algo bueno. Siempre enfocamos esa energía. En cosas negativas. Siempre enfocamos ese pensamiento. En cosas fatalistas. No somos víctimas. Somos creadores. Tomemos las riendas de nuestra vida. Yo sé que hay muchas cosas de la niñez. Que nos han afectado el día de hoy. Pero somos seres capaces. De cambiar todo eso. Y si se puede. Pues bueno. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse. Bye.